Señores, Yoruba Andavo. Hay algunos que no pudieron venir por razones de contrato, algunos. Y otros porque a veces cuando estás haciendo un evento de estos en Cuba, la premura de última hora y no tenemos todas las condiciones para asegurar desde tres meses antes para que puedan venir artistas que tienen una agenda complicada. ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, creo que el año que viene hay que volverlo a hacer. No podemos perder el hecho de tener la posibilidad de tener un festival donde podamos reunir tantas agrupaciones tan importantes de Cuba e internacional. ¡Seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!